Que se llama Mil Horas, recordando que vamos a bailar, se vivió el placer superior, venga de ahí. Y llegó la cumbia. Y llegó la cumbia. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra, yo me pregunto para qué existen las guerras, tengo un poquete en el pantalón, vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor, vos estás tan blanca que no sé qué serás. Hace tiempo que te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, con mi perro. Con el que me digaste, me digaste, me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. Y un saludo para todos. Y seguiré esperándote para bailar esta cumbia. Y dice, son candela para ti. Con el que me digaste, me digaste, me digaste loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, vos ya sos una estrella, una estrella roja que todos se lo imaginan. Y te preguntan, vos no me conocías, no, no, te tengo un poquete en el pantalón, vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor, vos estás tan blanca que ya no sé qué serás. Con el que me digaste, me digaste, me digaste loco, estás mojado, ya no te quiero. Son candela, sí señor.